Es un evento para volver a unir a los mexicanos, volvernos a dar ánimos de salir adelante y que le demos un sentido positivo a esta pandemia que nos trajo tanto desastre y nos se llevó a tanta gente. Si queremos que nos quede algo bueno de esto, que nos quede la posibilidad, señores. Es impresionante las enseñanzas que nos trae la música. Para empezar, aquí estamos todos juntos, la orquesta, el maestro Enrique, el coro, sus servidores, los tenores y un montón de gente que están trabajando detrás en bambalinas para que esto pueda suceder. Y esto es algo que hace la música, nos pone a todos con los corazones en la mano y nos hace estar juntos y disfrutar la convivencia, disfrutar la música, disfrutar las emociones y además hacer parte de la comunidad, formar la comunidad. Nos juntamos todos para estar unidos en algo tan lindo, tan importante y tan emocionante como es hacer música de todos los géneros, especialmente nuestra música que es muy variada. Por nuestro México, así es. Estamos unidos dando una imagen de México que es la que el mundo debe de tener. Es la imagen de un México cultural, de un México unido, de un México alegre, que es como nos reconocen, plural, en donde nos juntamos todos. Vamos a comenzar, obviamente, por la ópera, que es nuestro género por profesión. Y de ahí pasaremos por la canción italiana y de ahí nos vamos a la canción mexicana hasta llegar a la parte mucho más folclórica con el mariachi juvenil de Calitlán. El Tiro de los Panchos. El Tiro de los Panchos también. Entonces, pues sí, digamos que el corazón y el centro en general de este concierto, pues es nuestra música, la música mexicana y celebrando a nuestro México en el mes de la patria.